...campaña, que si había que marchar a la Asamblea Legislativa, íbamos a marchar a la Asamblea Legislativa. Y este día estamos cumpliendo esta promesa de campaña. Si necesitábamos marchar, marchábamos. Y ahí está el Palacio Legislativo donde vamos a entrar en un momento. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó para que tuviéramos que estar aquí ahora? Vamos a ver, en primer lugar, quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. Piensen si han perdido a un ser querido. Ya sea por enfermedad, ya sea por vejez, por accidente, por las pandillas, por la delincuencia. Piensen, cualquiera que esté acá, que nos está viendo por los medios de comunicación, por las redes sociales. Por cualquier forma, piensen, ¿qué pagarían? ¿Cuánto dinero pagarían para que ese ser querido volviera a estar aquí con nosotros? ¿Cuánto? ¿Un dólar? ¿Mil dólares? ¿Cuánto? Yo, diera todo lo que tengo, me daudaría toda la vida y trabajaría toda la vida solo para recuperar ese ser querido. ¡Gracias!